Cada donativo permite que la misión de Guayacán continúe. Gracias por unirte a Dar para Impulsar. Dar para impulsar las empresas locales. Dar para impulsar las ideas de las próximas generaciones. Dar para impulsar la creación de más empleos. Riega la voz, motiva a otros a hacer su donativo y ayúdanos a llegar más lejos. Juntos podemos Dar para Impulsar las ideas que mueven a Puerto Rico.